Una casa abandonada en el corazón de la ciudad representa un peligro para toda la sociedad. Pero el mayor peligro no lo representa la casa abandonada hace más de 30 años, ni los 15 gatos que habitan puertas adentro de esta casa. El mayor peligro hoy para los vecinos es que esta casa se convierta en un refugio para los delincuentes. Está abandonada y el tema no es tanto los pobres gatos, animales que están acá. Yo me dedico a accesar las puertas, ventanas para que no entren. Estamos preocupados por esto, así que bueno, espero que se haga solución a esto. Siempre se están saltando las rejas y mi marido está cerrando todo, tanto como vidrio, poniendo vidrio para que no se salten. Siempre se quieren meter, quieren usurparla siempre en la casa. Porque también la municipalidad a veces se preocupa un poco para que haga una limpieza, porque ahora el calor y el olor de gatos es imposible. Nos habían manifestado que habían producido algunos hechos delictivos que se utilizaba la casona como guarida para los delincuentes. Estuvimos hablando con uno de los vecinos, la casa está totalmente deshabitada, está en peligro de rumbe, no hay actividad de personas que hayan estado o que permanezcan en el lugar. Y sí, bueno, respecto a una gran suciedad, un foco infeccioso también, un descuido total de la vivienda, ¿no es cierto? Desde la policía nos compete a la cuestión de seguridad, vamos a hacer la prevención en relación a algún tipo de delito. En la actualidad no ha habido hecho delictivo en esta zona. De todas maneras, igual vamos a reforzar la seguridad y ahí vamos a coordinar con los vecinos para que gestionen ante las autoridades que corresponden e intimen a los dueños de la vivienda para que se produzca la limpieza de la misma.